Hace mucho no grabé un video sentado Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Memo Y hablo de libros cada vez que subo un video El video me tiene muy emocionado porque son mis lecturas recientes Que esto iba a ser un vlog leyendo libros de Navidad queer Pero no lo grabé y solo leí los libros Porque todo eso lo leí regresando de Guadalajara Que fue hacer muchas ediciones, subir posts Y varias cosas que vienen con ir a la fila de Guadalajara Con ciertas entrevistas Entonces, como pues no lo pude hacer en vlog Pues aquí están unas lecturas recientes Vamos a irnos con 5 libros, los cuales al menos 3 son principalmente LGBT Uno tiene la representación LGBT y el otro no tiene nada que ver con LGBT Vamos a ir desde mi menos favorito a mi más favorito de este stack de libros Entonces vamos a empezar con el libro de Season of Love de Helena Greer Este libro es acerca de esta chica que se llama Miriam y Noelle Son dos chicas que Noelle vive en una granja de algo de Navidad Y Miriam es la hija de como los dueños de este lugar El detalle es que Miriam cuando estaba joven, su papá es muy abusivo No la trataba bien, la menospreciaba y la amenazaba con destruir básicamente su vida Entonces ella huye de toda la familia y decide mejor estar por su cuenta para igual no afectar a su familia Cuando una de las personas que más quiere de su familia muere y no la avisan hasta que ella falleció Que es su tía que es la dueña de esa granja de árboles de Navidad Pues ella regresa para el funeral Lo que se le hace siempre se habría hecho muy chistoso es que pues ella es judía Toda su familia es judía pero ellos tienen una granja de árboles de Navidad Entonces vamos viendo como ella regresa, se encuentra con su familia nuevamente Su papá ya no está allá pero aún así ella vive con la sombra de esto Vamos pasando a la novela y se encuentra con Noelle Es una chica que la tía que creo que se llamaba Kat la ayudaba mucho Entonces ella como que tiene mucho peso de pérdidas Porque no tiene familia, sus papás no están Y además las relaciones le dan mucho miedo Le dan mucho miedo dejar a las personas entrar porque sabe que en algún momento se pueden ir Entonces vamos viendo poco a poco como ellas empiezan a chocar al principio Porque Noelle está muy molesta de que le dejen la granja a Miriam Entonces vamos viendo como esto hace una brecha entre ellas Pero tienen que trabajar en conjunto porque un desarrollo quiere comprarlo para convertirlo en algo que no es Entonces juntas van a tener que idear un plan de trabajo para poder salvar la granja Es una novela muy linda, le estoy dando un 3.75 5 estrellas En principio no fue mi favorito, me costó un poquito Pero ya al final me empezó a gustar mucho, me gustó mucho la relación entre Noelle y Miriam Siento que ambas tienen unas cargas pesadas, sentimentales que no han procesado Vamos viendo como se van ayudando una a la otra Un 3.75 no es una mala calificación, nada más que es mi menos favorito de todos estos Es ser spicy, muy lindo Y siento que lo que más me gusta es la relación entre Miriam y Noelle Como se van ayudando la una a la otra y como van abriéndose Y van tratando de sanar cositas Pero igual hablan acerca de ir a terapia y todo este aspecto Entonces un 3.75 a Season of Love El otro solo tiene la representación LGBT que es Just Like Magic de Sarah Hoggle Sarah Hoggle escribe una de mis novelas favoritas de romance Que es la de You To Serve Each Other que la tengo por acá En esta novela tenemos la historia de Betty Hughes Que es una chica que viene de una familia muy rica Porque su abuela era una actriz muy famosa Y Betty tiene un parecido muy grande con la abuela Ella como que pasó toda su vida con este privilegio muy grande De poder hacer y deshacer lo que ella quiera Porque tiene el dinero de su abuela Y además sus papás no les va mal Sus papás es doctor Y la señora creo que era una artista de una forma u otra No era actriz Pero pues tenía dinero y van a caer muertos Entonces vamos viendo como ella Tira todo su dinero a la basura Empieza a meterle al mundo de los influencers Y termina invirtiendo su dinero en cosas que no debería Y en patrocinios que no le dejaron nada Y además enfrentó una ruptura amorosa Frente al público que hace que todos los medios la odien Entonces ella un día medio borracha Está hecho en un disco de Mariah Carey de vinilo Lo pone al revés Y sin querer invoca al espíritu navidad que se llama Hall Hall tiene la misión de hacerle ver Que la navidad aún existe Y es espíritu navideño Entonces vamos viendo como Hall y Betty Tienen que ir con su familia Porque lo están invitando Pero Betty solo está viendo su oportunidad Para recelarles en su cara Lo bien que está A pesar que está toda jodida Entonces vamos viendo como ellos se van acercando poco a poco Como Betty realmente nunca quiso a Hall Pero poco a poco lo la va enamorando Y ella sabe que está poniéndose para sufrir Porque de una forma u otra Hall se va a ir Porque pues cuando termina la navidad O cuando ella aprenda cuál es el sentido de la navidad Pues se va a ir La novela que me gustó mucho Es muy linda Siento que tiene unos temas muy importantes Como el dejar ir Apoyarte a tu familia Siento que esa novela Al contrario al anterior Igual se apoya en la familia Pero ellos como que Más que nada por la percepción De que ella tenía de su familia Nunca se acercó a ellos Nunca le demostraron Que no podía Siento que ella creía Que ella tenía que ser perfecta Y que tenía que tener la vida perfecta El Instagram más curado De su mejor vida Entonces vamos viendo como Hall La empieza a cambiar Lo que me gustó mucho Tiene la reflexión LGT Por una de las hermanas De Betty Y es un 4 de 5 estrellas Todos los que siguen Son 5 estrellas El primer libro acá es Misertal en Michigan De M.A. Wardle Es un libro indie De navidad De romance gay Tiene una historia De Tío y Sheldon Entonces Sheldon Es un maestro nuevo En su escuela Esa es una serie de libros El primero es Teacher of the Year Que no he leído Pero usted puede leer De una manera independiente Entonces va a seguir En la historia de Sheldon Que es un maestro De primero y primaria Y después del break De acción de gracias Él tiene que ir a la escuela Porque es un maestro Que le acaba Andar a la plaza Entonces Tío es Como que el intendente Superintendente de la escuela El limpia Pero igual tiene otras funciones Entonces vamos viendo Como el director le dice Bueno tienes que ir con Tío Para que te ayude A llevar cosas Porque pues Sheldon Es muy chiquito Entonces vamos viendo Como esto hace que Pues su primer encuentro Es un poquito incómodo Porque Sheldon Porque Tío tiene Un PTSD muy grande Porque él estuvo en una guerra Y durante la guerra Tuve una pérdida muy grande Que hace que se cierre al amor Si no me equivoco Tío tiene como 35 o 40 años Y esta es la primera vez Que se deja querer Estar en una relación Es un libro muy lindo Que igual es por ahora De la parte de Sheldon El rechazo familiar Porque Sheldon Al momento de salir del closet Lo rechazan Y pues recientemente En los últimos 12 o 15 meses Antes de la novela Vamos viendo que Su novio lo deja Y además su novio Lo invita a la boda Lo que hace que Sheldon Le pida a Tío Que sea su compañero Para la boda Y Tío le pide a Sheldon Que sea su novio falso Para las festividades Que son de Hanukkah Porque sus papás Como que ya Perderán la esperanza De que su hijo se case Y pues quiere Demostrarles que si Puede haber Un felices por siempre Para él Entonces vamos viendo Como ellos dos Se empiezan a acercar Como empiezan a Abrirse un poquito a poquito Y las insiguridades Por ejemplo de Sheldon Que es un poquito afeminado Que obviamente no está mal Pero él cree que Tío lo va a rechazar Porque pues Tío se ve Como este hombre Muy masculino Y es un libro muy lindo Una parte casi lloro Que no les puedo decir por qué Pero me hizo muy sentimental Sobre toda la parte Del rechazo Siento que es la parte Que más me dolió del libro Porque Sheldon Lanta Es un personaje muy lindo Muy bueno Que no merecía Que sus papás Lo rechacen De la manera En la que lo rechazaron Entonces es un libro Muy bueno 5 de 5 estrellas Es lo suficientemente Spicy como para que sea Entretenido Entonces le recomiendo Muchísimo ese libro Y me muero ya por leer El Teacher of the Year Porque siento que va a ser Igual fantástico En el número 2 Tenemos Small Thing Like This De Claire Higan Ese libro tengo un blog Leyéndolo en TikTok Que va a estar en la parte de abajo Pero lo estoy dando 5 estrellas A pesar que es el libro Un poquito más serio De todo el bonche No un poquito más Es el libro más serio De todo el bonche Porque en ese libro Sigue una historia De Debir Forlong En 1985 Que ese señor Vende carbón Y básicamente Lo que él hace Es vender carbón A todas las personas Pero especialmente Al convento de monjas Él como que cuando creció Creció privilegiado Porque su mamá Era sirvienta Ayudante De una señora muy rica Que ella tenía pues Pensión Porque su esposo falleció Y pues todo su dinero Se quedó ella Pero ella lo toma Como su hijo Se podría decir Hijo adoptivo El señor creo que ya falleció Si no me equivoco Entonces vamos viendo Como él crece De una manera Muy acogedora Porque tiene todo el apoyo Pero pues Él nunca conoció A su papá por ejemplo Y su mamá Lo conoció por muy pocos años Entonces él Ahorita tiene una esposa Y cinco hijas Que quiere decir Que pues de una forma bota Tiene el poder Equisitivo De proveer a sus hijas Entonces vamos viendo Como en uno de sus viajes Al convento Si no me equivoco Era casi de noche Porque fue como que Una emergencia Se encuentra con Un secreto muy grande En el convento Y es como Él empieza a ver Todo lo que está fallando En su comunidad Una verdad que Una crítica social Muy importante A la religión A los conventos Y eso es un hecho histórico Que pasó Entonces es un libro Muy fuerte Con un sentido de humanidad Muy crudo Cosa que me gustó mucho O sea no lo puedo considerar Un libro favorito Realmente Eso eran cinco historias Porque realmente Es un libro maravilloso Pero es un libro Que te va a dejar pensando mucho Y a pesar de que no le marqué Casi nada a este libro Que se me hizo muy raro Pero es The Christmas Orphan Club De Becca Freeman ¿Por qué le estoy dando En primer lugar a este libro? Porque habla acerca de la amistad Siento que hay muy pocos libros Que hablan acerca de la amistad Y sobre todo en esta época De navidad Que es un poquito nostálgica Es una historia de Hannah y Finn Hannah es una chica La cual quedó huérfana Cuando estaba joven Debería haber tenido Como 18 años Más o menos Su mamá muere En un accidente de coche Y su papá pues muere De un ataque al corazón Tres meses después de su mamá Entonces vamos viendo Como Hannah Una navidad Estaba sola Y Finn llega Y le dice Vamos a divertirnos Y así empieza Varias navidades En las cuales Ellos pasan juntos Ellos se consideran La familia del otro Porque Finn tiene Este detalle Que su papá Su papá específicamente Lo rechazó Al salir del clóset Entonces vamos viendo Como la navidad Del presente Es la última navidad Que van a pasar juntos Porque Finn Consigue un trabajo Y se va a mudar A Los Ángeles Cosa que hace que Hannah Se vuelva muy aprensiva Con la amistad Y le tiene muchísimo miedo Al cambio Porque esta es la familia Que ella conoce Y ella escogió Entonces vamos viendo Como diferentes navidades Nos muestran Diferentes perspectivas De sus relaciones Desde un año En el cual se separaron Dos amigos extras Están dentro de la novela Uno en el cual Finn tiene un interés Amoroso muy grande Pero es un libro Que me gustó mucho Por la representación De Amistad Es un libro Muy bonito Muy lindo Que te va a hacer pensar Y te va a hacer apreciar A la familia Que tienes Tanto ya sea Sanguínea O la que tú escoges Que es igual Es muy válido Y sobre todo Para la comunidad LGBT Ese es un efecto Muy válido Entonces ese libro Puede que no sea El mejor escrito Que tenga las quotes La idea del sentimiento Del libro Me gustó muchísimo Entonces es un libro Que recomiendo ampliamente Es un libro Sumamente común Pero lo que lo hace especial Y gente Estas son mis 5 lecturas Recientes de navidad Díganos en los comentarios Cuáles les interesa más Y gente Muchas gracias Por haber visto este video No se olviden De darle me gusta al video Y suscribirse al canal Para continuar Cada semana No se olviden Que acá hago reseñas Recomendaciones Vlogs Booktags Y todo lo padre De la comunidad lectora Igual no se olviden Compartir este video Porque me ayuda mucho Gente Igual no se olviden Que tengo redes sociales Como Instagram Tik Tok Y Goodreads En el público Todo lo que estoy leyendo Hoy voy a utilizar De manera más constante Por fin Creo que ya le agarré A Tik Tok No me voy a salar Pero creo que ya le voy a agarrar Mucho más a Tik Tok Entonces van a ver Contenido más constante Ahí Sobre todo cuando ustedes Están viendo esto Estoy haciendo una serie De videos Que es Llegan a mi meta Goodreads Que son 250 libros Entonces estoy muy emocionado Por esta serie de videos En Tik Tok Entonces gente Muchas gracias por ver este video Cuídense Y hasta luego